Plysem nos presenta una innovadora solución para mejorar su hábitat. A continuación. Continuando con nuestra propuesta de ideas y soluciones, contamos hoy con la presencia del ingeniero Andrés Alvarado de Plysem. De todo el portafolio de productos que ustedes ofrecen, ¿qué buenas noticias nos traen hoy? Hoy les traemos Plytech. Plytech es un producto desarrollado por Plysem pensado para ser utilizado en la industria de la madera. Puede ser utilizado perfectamente para aplicaciones de muebles como mesas, cocinas, todo tipo de estantes, repisas, en fin, todo aquello donde se utilice tableros de esta forma. ¿Y cuáles son las características de Plytech? Plytech tiene la gran ventaja, sobre todo en los aspectos de la humedad. Al ser un producto combinado con tecnología fibromadera y cemento, esto quiere decir que va a ser totalmente inmune a la humedad, totalmente indestructible por el fuego y además no va a ser atacado por ningún tipo de placa. Y se parece a la madera, ¿pero cuáles son las ventajas de utilizar Plytech? Como ya lo hemos venido diciendo, uno de sus principales atributos es el hecho de que no es atacado por el agua. Además, el producto está hecho en materiales que tienen parte del reciclaje, por lo que además contribuimos con el sostenimiento de los bosques a preservar la conservación de la madera. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Y continuamos con más de Hábitat Soluciones. A continuación, veremos la sección de la revista Su Casa, que nos traerá detalles de la edición 62. Esta sección es presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. La edición 62 de la revista Su Casa ya se encuentra en supermercados, de venta al pregón y también en las sucursales del Grupo Nación. En esta edición en particular, en portada y en un extenso artículo interno, incluimos la Casa Centeno, obra del arquitecto René Navarro. La obra fue diseñada para un deportista y su familia y buscó dotar de privacidad a la fachada principal, siendo hermética hacia las áreas públicas del residencial, pero con amplios espacios sociales que se abren hacia el jardín. Hay varias claves por destacar en el proyecto. Una de ellas es la búsqueda de las proporciones adecuadas para una familia. Es así como la arquitectura monumental da paso a una arquitectura funcional, donde el tamaño de los espacios es acorde con sus usos. Otra clave es la marca del arquitecto Navarro en todo el proceso, desde el diseño y la construcción hasta los acabados, la selección de colores y la fabricación de la mayoría de los muebles. Además de este proyecto, incluimos, entre otros, una entrevista exclusiva con el arquitecto brasileño Paulo Méndez da Rocha, ganador del premio Pritzker, y hacemos un recorrido por el casco histórico de la ciudad de Alajuela en la sección Barrios. Esta sección fue presentada por la revista Su Casa, la pieza que completa su buen gusto. La arquitectura de la antigua Roma se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones y su solidez, que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días. Vamos a un corte comercial y pronto volveremos con Hábitat Soluciones. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... La vida se vive mejor sin interrupciones. ¡Disfrútala! El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación. Somos ConstruLuz. Asociación de Diseñadores de Costa Rica invita a participar en la primera Bienal de Diseño punto de CR Diseña, del 4 al 29 de octubre en la Galería Nacional. Concojamos a profesionales y estudiantes de diseño gráfico, diseño de producto, diseño de moda, diseño de espacio y diseño de medios digitales. Una Bienal, dos certámenes. La Bienal punto de CR Diseña está compuesta por 1. Certamen de Temática y Técnica Libre. Fecha Límite de Inscripción, 14 de septiembre. 2. Certamen punto de Equilibrio. Reutilización del material de desecho y reciclaje de las empresas asociadas a la Bienal. Gira 18 de agosto con diseñadores. El vestuario de las conductoras de Hábitat es de Guapa Fashion.